Todo comenzó cuando escuché la última canción de Enrique Iglesias. A partir de entonces, cada vez que escucho una canción de pachangueo, siento el deseo irrefrenable de perrear muy fuertemente. Al principio no era demasiado complicado, pero estos últimos días se ha transformado en algo que escapa totalmente de mi control. Los ataques de perreo me pueden dar en cualquier momento y en cualquier lugar y dificultan que yo pueda llevar una vida normal. Cuando me di cuenta de mi problema, pensé que podía deberse a dos razones. O realmente me gustaba el pachangueo, o un espíritu maligno me había poseído y me hacía bailar cada vez que escuchaba pachangueo. Sabía que solo podía ser la segunda opción. Por eso contacté con el padre Vladimir. La sociedad actual está corrupta por el pecado. El demonio está en todas partes, todo es demonio. La televisión es demonio, la política es demonio, tu madre es demonio. Cuando Dani me llamó y me explicó su caso, yo lo tenía claro, estaba poseído por demonio. He traído todas las herramientas necesarias para realizar exorcismo y poder extirpar de su cuerpo al ser maligno que lo está consumiendo. Tenemos que darnos prisa. Si no actuamos rápido, su alma será demorada por demonio y condenada eternamente a las llamas del infierno. Pero seguid a por aquí y así lo podéis ver. Bueno, bueno, vamos a comenzar exorcismo. ¿Estás cómodo? ¿En serio esto es completamente seguro? Claro, claro, tú no te preocupes. De todos los exorcismos que he hecho, solamente tres muertos. ¿Y cuántos exorcismos ha hecho? Tres. ¿Qué? Bueno, bueno, que me lías. Vamos a empezar. En esta postura puedo sentir la presión de su erección contra mi vientre. Me da un azote en el culo... Espera, creo que me he equivocado de libro. Estimado señor espíritu demonio, por el poder de Jesus, señor todopoderoso, ordeno que te manifiestes y pronuncies tu nombre. Pues parece que no. Espíritu, si estás ahora presente en ti, tu nombre. Ya tú sabes. No, no lo sé. Ya tú sabes. Que no, que no lo sé, por eso pregunto. Soy el espíritu del ritmo ragatanga. He venido a la tierra para poseer a todos los mortales y hacer que baile en tuerca hasta que se les caiga el culo. Pues no te saldrás con la tuya tan fácilmente. Por el poder de Dios, innomine pater et philis et espíritus sancti. Esto estupefacticum clausus oculti. Nubilaca elum et distancia quitte bovis. Manu et iligender non tacheren. ¿En serio crees que puedes detenerme? Señor, dame fuerza. Tu Dios no está aquí para protegerte, Vladimir. O debería llamarte Papito Kalashnikov. ¿Cómo sabes eso? Todos tenemos un pasado. Yo conozco el tuyo, Vladimir. Sé que cuando eras joven el pachangueo era tu vida. Soñabas con convertirte en el mayor cantante de Electro Putin que Rusia hubiera visto jamás. Pero lo dejaste. Jesus me enseñó el camino correcto. Jesus me protegió de ese mundo. Tu Dios no te quiere, Vladimir. Nunca lo ha hecho. Yo sí que me preocupo con ti. Porque con él te duele el corazón, pero conmigo te duelen los pies. Escúchame, mami. Yo te estoy queriendo. Siento algo. Andas en mi cabeza, nena, a todas horas. El mundo me da vueltas. Tú me descontrolas. Eso es, Vladimir. No. No. Únete, amigo. Miraremos el mundo con nuestro perreo. No te resistas, sabes que quieres hacerlo. ¡Basta! ¿Te gusta Beethoven, eh, gilipollas? Por el poder que me otorga tener buen gusto musical. Por el poder de Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin y Alex, su vago. Yo te expulso de este cuerpo, espíritu impío, demonio del autotune, discípulo de Juan Magal, morador de los cuarenta principales. Regresa al agujero infecto de donde saliste. Regresa a tu infierno de rimar con diminutivos, de rimar con la misma palabra y de meter palabras aleatorias al inglés. ¡Sal! ¡Vete de aquí! ¡FUS! Resto del verano mantente alejado de verbenas y discomóviles. La segunda semana de septiembre deberías estar todo recuperado. Gracias, padre. Si alguna vez tienes otro problema, sabes dónde encontrarme. Muchas gracias, de verdad. Le prometo que nunca más voy a escuchar música de mierda. ¡Ey, tío! ¡Tienes que escuchar esta canción! A ver... Oye, pues mola mucho. ¿Qué género musical es? Es... Babs, babe. ¡I'd like some birds! ¡Barcos!